Música Alumnos con diferentes discapacidades asisten hoy a establecimientos de educación especial. Algunos pueden integrarse y formar parte de escuelas comunes, a otros les cuesta ser aceptados. El nuevo paradigma educativo sobre la inclusión. Música En líneas generales, a los papás les cuesta bastante incluir a sus hijos en las escuelas, sus hijos con discapacidad. La primera barrera está en el ingreso. Nos encontramos con muchas escuelas comunes que dicen, mira, no estamos capacitados, no tenemos los recursos, fíjate, por ahí tu hijo estaría mejor en otro lado. Corriéndose del tema, tomando a una persona con discapacidad como un problema y no como un desafío a nivel educativo. Los directivos no deciden que no van a aceptar. Los directivos ponen trabas. De hecho yo he oído a escuelas que me han dicho, ay sí, esta escuela es inclusiva. Digo, ah bueno, qué bueno, encontramos un lugar para cambiar. No, pero tenemos la matrícula completa. Es un poco la excusa. Yo no sé si es la excusa o es la realidad, a veces no dan abasto, a veces tampoco cuentan con equipos y es cierto que es necesario tal vez un equipo orientador que ayude a los docentes. Yo creo que es una trama muy compleja, que no es tan fácil de resolver, incluyo no incluyo. Porque para incluir la presencia, digamos, la presencia del chico, lo tengo ahí adentro, ¿sí? Está bien, hay un montón de escuelas que tienen chicos incluidos, incluyendo esto de la presencia. Están adentro de una escuela y parecería ser que con eso es suficiente incluir. Y lo que hay que incluir es la existencia. ¿Cómo trabajar con esa singularidad, con esa persona? ¿Qué ajustes tengo que hacer para que esta persona pueda aprender en ese contexto educativo? Los niños cuando son muy pequeños van para donde los adultos los llevamos. Pero llegó un momento en que los niños, los adolescentes se dan cuenta de que están en una escuela especial, de que están en un centro de formación laboral. Generalmente no se resienten, no lo sufren, pero algunos tienen el deseo y la necesidad de participar en las escuelas del barrio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que los estudiantes están preparados, y si no cuando los docentes estamos preparados para enfrentar este desafío, y las familias generalmente es quien está detrás pidiendo, solicitando, tiene todo el derecho del mundo a decidir el recorrido escolar de sus hijos. Así que nosotros vamos tratando de responder a las demandas de todos, pensando en el niño, en la centralidad de la enseñanza. La inclusión de alumnos con discapacidades es un reto para las escuelas comunes, en las que el desconocimiento, los prejuicios, los obstáculos edilicios y la necesidad de currículas especiales son algunos de los problemas en la materia. Sigue habiendo barreras burocráticas y culturales. Que los papás comunes, digamos, de chicos sin ninguna discapacidad, eligen las escuelas, ¿no? Tenés un hijo y elegís a qué escuela vas a llevar a tu hijo. Por los motivos que sean, vos decidís la escuela. Los papás de los chicos con discapacidad no deciden las escuelas. Los papás tienen que ver qué escuela le dan lugar a sus hijos. Las escuelas tienen que ser inclusivas. Que a veces hay escuelas que quizás nos estén un poquito preparadas, pero bueno, estamos apuntando nosotros para que brindarle a ese niño, a ese joven, lo mejor que tengamos en el sistema educativo. Se han revertido las prácticas en cuanto a sacar al alumno del aula y darle como una clase particular de apoyo en la biblioteca o de sentarse al lado del alumno. La cuestión es que ese alumno tenga su vínculo con sus pares, que tenga su vínculo con su docente. Está integrado al grupo. En nuestro país existen las leyes 26.206 y 26.378, que reconocen el derecho de los niños adolescentes y adultos con alguna o varias discapacidades a una educación inclusiva en todos los niveles. Las discapacidades son variadas. Pueden ser motoras, sensoriales o intelectuales y la preparación de los edificios, aulas, baños y salas de recreo no siempre está actualizada como la ley exige. En Bahía Blanca hay 1.609 alumnos que forman parte de las escuelas especiales. 673 están en sede. 936 están integrados. Esto se trata de un reconocimiento de derechos. No es ir a pedir favores a las escuelas para que incluyan chicos con discapacidad. Es un reconocimiento de derechos. Los chicos tienen en todos sus niveles de enseñanza, tienen el derecho al acceso a la educación. Yo muchas veces digo, nosotros como padres de personas con discapacidad, nos preparamos, nos formamos para ser un poco foraudiólogos, un poco psicopedagogos, un poco psicólogos, pero lo más difícil, por lo menos en mi caso, es tener que transformarme un poco en abogado, tener que estudiarme las leyes, conocerlas. Eso, a la gran mayoría de los padres, a mí, sin lugar a dudas, es lo que más me cuesta, lo que más me molesta, lo que más me irrita. La inclusión es un derecho a la escuela y a todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos las personas. La integración es la estrategia que utiliza el sistema educativo para incluir a los chicos. Lo que habría que... Creo que las fallas que tenemos en integración, en esta estrategia, tienen que ver con el desconocimiento de los compañeros. Nunca estamos hablando de malas intenciones. No es que un maestro no propicia, no favorece el proyecto de integración porque no quiere. Yo creo que hay unas cuantas razones y entiendo que hay barreras que son más bien culturales. Hay cierta resistencia a esto, pero también hay cierta falta de preparación. Los docentes reclaman una preparación para atender a la diversidad de chicos que se presentan. Yo creo que hoy por hoy la escuela así pensada no está preparada para la inclusión porque no nos olvidemos que la escuela es una escuela que integra las diferencias. Y creo que hoy por hoy subsiste ese modelo médico en la mirada de la escuela que determina quiénes son normales y quiénes no lo son para estar dentro de esas escuelas. Entonces, sí es cierto que es necesaria una formación docente que disponga al docente y a los directivos a la inclusión. Pero todavía estamos lejos de eso. Un obstáculo. No todos los docentes están preparados para atender a los niños. La cantidad de maestras integradoras a veces no alcanza. Hay escuelas privadas que exigen que las provean los padres. Hay obras sociales que cubren ese costo y otras que no. Paula es una de esas profesoras que decidió sumarse al desafío de enseñar para todos los alumnos. Entendió la palabra inclusión en la educación. Y cuando tenemos un alumno con una discapacidad adaptamos contenidos, adaptamos el aula y bueno, de a poco le vamos buscando la vuelta. Si uno le busca la vuelta, se encuentra. O sea, los resultados se ven siempre más adelante en el trayecto educativo. Cuando uno ingresa al aula en los años más chico, primero, segundo, tercero, quizás cuesta un poco más. Primero porque ese chico se tiene que identificar con la escuela, después porque el resto del grupo también se tiene que identificar con él, aceptarlo y a medida que empieza a avanzar el año y los años, van terminando bien. La idea es que siempre ese chico termine con autonomía. Más allá de los contenidos que se pueda llevar de la escuela, la idea es que él pueda tener una trayectoria educativa y tener autonomía e independencia cuando termina el secundario. Ella, como otros tantos docentes, se siguen preparando día a día para aprender a enseñar bajo cualquier circunstancia, pero otros establecimientos directamente cierran sus puertas. ¿Por qué hay escuelas que no los toman? Porque es más trabajo. Implica más trabajo. Cuando hay un chico especial adentro del aula, implica más trabajo. Ni más ni menos. Y trabajo del docente, trabajo de preceptores, trabajo de dirección, implica comprometerse mucho más con la educación. ¿Dónde está la falla principal? En la falta de compromiso. Del adulto con ese chico. Igual hoy por hoy las escuelas especiales tienen muy pocos chicos y la mayoría están dentro de las escuelas tradicionales, de las escuelas comunes. Y no queda otra que aceptarlos. Hay quienes lo aceptan y resignan, otros que no sienten rechazo, no los quieren. Tengo colegas que no les gusta trabajar con los chicos con alguna discapacidad. ¿Y vos qué le decís? Y que a la escuela llega todo tipo de población y que uno, en la tierra estamos todos. O sea, tenemos que poder trabajar con ellos. Algo con ese chico se puede hacer. Lo que sí tiene claro, como recuerdo, es que aprendió no sólo de haberse perfeccionado, sino de los propios alumnos, que pese a cualquier capacidad diferente, le enseñaron cosas para toda la vida. ¿Aprendiste de la vida, amigo, cuando uno trata y escucha diferentes historias de estos chicos? Sí. Sí, uno siempre aprende de ellos un montón. De todos siempre te queda algo y cuando hay alguno con alguna problemática, aprendes el doble. Le das mucho más valor a lo que tenés y a quién sos en comparación de decir, sin comparar bruscamente, pero uno cae en eso de mirar a este chico y decir y yo me quejo por tal cosa. Y mirá este el esfuerzo que hace para llegar a la escuela. Integrar a un niño con discapacidad en una escuela común es beneficioso para el niño, pero también para todos sus compañeros. Hace crecer en ellos los valores, la aceptación, la comprensión y sobre todo el reconocimiento. No son ellos los que se tienen que adaptar, sino la sociedad, la que tiene que tener la voluntad de hacerlo. Todos somos diferentes. Cuando podamos entender el concepto de diferencia, por ahí las cosas nos resulten más fáciles. Cada uno tiene sus tiempos, sus maneras de aprender, sus estilos. Cada profe tiene su estilo de enseñanza. Son tantas cosas para conjugar. Hablamos de los chicos con discapacidad, pero por ahí hay otros chicos sin discapacidad alguna que también tienen problemas de integración. Y de inclusión en los niveles. La realidad es que una persona que está en silla de ruedas se convierte en discapacitado cuando no hay una rampa para ingresar a un lugar. Una persona ciega se convierte en discapacitado cuando no hay un sistema que le permita poder acceder a la información. Y una persona con discapacidad intelectual, como son las personas con síndrome de Down, se convierten en discapacitados, o la sociedad los convierte en discapacitados cuando le pone barreras en cuanto al ingreso a la escuela, a poder acceder a los contenidos, a poder disfrutar lo que disfruta cualquier otra persona. Bien, allí veíamos, planteábamos el problema y cómo lo analizan y viven distintos factores del ámbito educativo, pero todavía no conocemos bien desde adentro las sensaciones de una persona que tiene una discapacidad y que debe enfrentarse a todos estos tipos de inconvenientes a la hora de la integración. A ver, hemos mejorado en los últimos 10 años casi completamente que sí. Todavía falta un montón. Por eso es que vamos a conocer la historia de Axel, que va de la Escuela Secundaria 24. Y aquí hago un punto, porque la Escuela Secundaria 24, la que está hoy en el Parque de Mayo, es la escuela que más cantidad de alumnos con una discapacidad tiene dentro de sus aulas. La diferencia entre la Escuela 24 y el resto en cuanto a inclusión e integración es abismal. Tiene un poco más de 15, 16 alumnos. Cuando la segunda escuela es la segunda en cantidad de alumnos con discapacidad, tiene 5. Ahí está un poco el problema. Digo, si todos vamos a pensar de que la Escuela 24, secundaria del Parque de Mayo, es la que va a tener la posibilidad de integrar a los alumnos, listo, mandalo a la Escuela 24, pero no debería ser así. Todas las escuelas de Bahía Blanca y también de la zona y de todo el país deberían poder integrarlos, no tener miedo a tener la posibilidad de darles la educación que se merece, sea una persona normal, sea una persona, entre comillas, normal o con una discapacidad. Ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Vamos a conocer a Axel Marcelo y es una historia absolutamente diferente porque nos va a llevar a ver las cosas de otra manera, a que nos lleguen sus palabras de otra manera. Si una persona ciega, 17 años, tiene todo un proyecto de vida y nunca tuvo barreras para poder aprender. Axel Alberdi, 17 años, un verdadero ejemplo de vida. Axel Alberdi tiene 17 años, nació ciego y hoy en la Escuela Secundaria número 24 es un alumno más. La dificultad que pudiese tener su aprendizaje no se nota en el aula de quinto año del turno tarde. Al principio fue como raro, ¿no? Porque por tantas preguntas, por... O sea, más que nada para adaptarse ellos a mí y yo a ellos. pero después, o sea, fue un proceso normal. ¿Cómo aprendés vos viendo la dificultad tan importante que es mover? Yo no me manejo mucho con la computadora, exceptuando matemática que, bueno, el braille es algo indispensable para nosotros, es algo que nosotros nunca lo podríamos perder. Cuando uno tiene una capacidad diferente, muchas veces siente la falta de compromiso de los adultos para su integración. El caso de Axel es totalmente diferente. Para él, la escuela es su segunda casa, donde cambió su vida social, donde aprende día a día y además allí se siente aceptado y querido. Acá, esta escuela, me siento muy cómodo. yo incluso, o sea, nunca, nunca me traté de imaginar a mí mismo otra escuela porque acá está la gente que yo conozco, acá me aceptaron ya como soy, acá, es todo. Hay chicos que lamentablemente no pueden ingresar a escuelas porque son discriminados por diferentes cuestiones, porque no tienen cupo para entrar y los padres empiezan a desesperarse de no poder encontrar un lugar que, por ejemplo, vos sí lo pudiste encontrar. Digo, ¿qué mensaje le das? de esos padres que por momentos pierden la esperanza, la ilusión de que su hijo pueda estuviera en la escuela común. Todos decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Es el último, es la, son las únicas palabras que yo puedo decir porque incluso hasta en el jardín yo he recibido discriminación y mi mamá ha estado desesperada y ella nunca ha perdido las esperanzas y siempre luchó entonces es como que no tengo palabras para esa situación porque, bueno, porque siempre luchando uno uno siempre logra todos sus objetivos. Mi mamá siempre fue muy positiva, siempre me acompañó hasta en las más difíciles entonces vos decís vos decís que la esperanza es lo último que se pierde porque es así. Desde jardín creo que siempre dije quiero que me lo traten como lo tratan a cualquier chico, o sea, que no le hagan notar si hay alguna diferencia o no la hay. Creo que lo esencial para él es eso. Para este adolescente de 17 años que conmueve con sus palabras, su futuro está en seguir en una carrera universitaria sueña con que sus mensajes le puedan ser útiles a la gente. Me gusta mucho la psicología y porque, bueno, yo suelo ser muy reflexivo me gusta también ayudar a la gente tratar de de, o sea, de de alguna manera llegar a su a su interior y hacerlos reflexionar no tratar de cambiar sus ideales sino de tratar de de corregirlos de por ahí de que ellos se den cuenta de lo que de lo que por ahí está mal o está bien. Si uno piensa en ejemplos de superación ahí está Axel que siempre salió delante pese a cualquier adversidad pero gran parte de ello se lo debe a su madre Nancy. Axel me ha enseñado mucho a veces a los padres nos cuesta esta aprobación ¿no? de que uno tenga que aceptar una capacidad indiferente en un familiar pero traté de que no sea un obstáculo y que el dolor se guarde y que libere otras emociones que sea para bien de mi hijo. es muy fuerte trato no de hablarlo porque es mi dolor generalmente pero trato de que se convierta en cosas positivas para él y darle todos los argumentos que yo pueda darle para ayudarlo para que él sea feliz para que él pueda progresar y para que el día de mañana cuando uno ya no esté que ya uno se puede tranquilo de decir está bien yo soy ejemplar gracias a mi mamá ella la que siempre estuvo la que siempre me acompañó y no hay palabras para describir eso porque sinceramente sinceramente no no se puede es algo inmedible todo lo que ella hizo por mí y no bastan las palabras porque sinceramente agradecer sería muy poco no 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 La historia de Axel, que pese a todas las barreras que debió superar, es uno más en la escuela, cursa junto a sus compañeros como quizás debieran hacerlo de manera mucho más sencilla a otros chicos aquí en Bahía Blanca y en toda la provincia. Sigo escuchando la última parte y me sigo emocionando porque creo que ahí está el mensaje de Axel, ahí está el mensaje que deben entender todos, docentes, directivos y como sociedad, de no discriminarlos, de que la vida tiene una nueva posibilidad, que la encontró Axel, que tiene una forma de comunicar las cosas que quizás a nosotros que estamos bien y que podemos ver, no como él que lamentablemente nació ciego, y eso nos deja el mensaje de que por qué nos preocupamos de ciertas cosas. Bueno, ese mensaje que nos conmueve a todos y ojalá que este tipo de informes sirvan para que la inclusión sea en todas las escuelas. Ojalá que, como decíamos siempre, la discapacidad no la generemos los adultos y los chicos tengan la posibilidad de educarse con otras personas en una escuela común.